Adiós. Ok, aquí están. Voy a escribirles mis ventas en cuentas de cheques. No más las puras cuentas de cheques que yo vendía más o menos al mes. En las cuentas de cheques que yo más o menos vendía al mes, vamos a decir en enero agarraba unas doce, febrero once, marzo trece, abril doce, mayo trece, pero en junio, ¿sabes qué pasaba? En junio los niños andaban saliendo de la high school y me venían bien hartos que querían empezar una cuenta de cheques antes de que se vayan al colegio. Me venían hartísimos. Y los papás venían, venían con mis niños, se va a acabar de graduar, necesito que abrirle una cuenta de cheques antes de que se me vaya al colegio. Pues obviamente, porque le van a necesitar que pagar biles, mandar dinero, etc. ¿Verdad? Entonces, durante el mes de junio, durante el puro mes de junio, agarraba más o menos cincuenta y seis cuentas de cheques. Durante julio todavía había ciertos papás que venían y durante agosto se calmaba la cosa. Durante diciembre, la gente se iba pa' México. So, casi nunca tenía cuentas. ¿Verdad? Ok. Entonces, mi manager usaba los últimos tres meses para decirme, hey, esta es tu meta de cuentas de cheques este mes. Entonces, él lo que hacía, él hacía un promedio de los últimos tres meses. Entonces, vamos a decir, si íbamos en abril, él usaba el promedio de enero, febrero y marzo. Entonces, en abril, él me ponía una meta de doce más once más trece, que son estos tres meses, ¿verdad? Dividido por tres meses, mi meta de cuentas de cheques para abril era, ¿qué? Doce más once más tres. Treinta y seis. No. El promedio tienes que dividir por tres. Sí. Bueno, tendencia ya somos tres. Doce. Doce. ¿Doce? Sí. So, era porque treinta y seis dividido por tres igual a doce. So, mi meta para la cuenta de abril era doce. Ahí está, le peguí. ¿Se fijan? Le peguí y le llegué. Ese mes vendí doce. Entonces, en mayo, en mayo, vamos a ver si subió. No sé, porque mira, tengo que sumar los últimos tres meses, que sería febrero, marzo y abril. So, febrero, marzo y abril, febrero vendí once, marzo vendí trece, abril vendí doce. Divídanme eso por tres. Otra vez tres, dieciséis y doce. Otra vez doce igual a doce. Once. Once. Once más… ¿Cómo ganamos doce? Sí. Ah. Pero denme la fracción. Antes de que me den el promedio, necesito la fracción. Más tres, doce, doce, treinta y seis. Dividido por tres. Entre tres. Dividido por tres igual a… Doce. 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 Ok. ¿Le peguí a mi meta en mayo? Sí. Porque yo vendí trece. O sea, se pasó uno. Ok. Junio. Junio. Mi meta era ahora de marzo, abril y mayo. Marzo, abril y mayo. Dos. Uno más tres. Eso era trece, más doce, más trece. Treinta y ocho. Dividido por 3, 38 dividido por 3 me da 12.6. Y luego lo redondeaban, su 12.6 es más equita, ¿se a 13 dólares o a 12 dólares? A 13. 13. Me lo redondeaban, entonces lo voy a escribir de las dos maneras, 12.6, pero me lo redondeaban a 13. Ahí está, mi meta era 13. ¿Le llegué a la meta en junio? Sí. La base. Pero en julio, vamos a medirar mi meta en julio. So sumen, 12 más 13 más 56. 12 más 13 más 56, dividido por 3. 27. O no, esperen, la fracción del numerador es. 81. 31, 81, dividido por 3 y el resultado, le pegué. Ya mero, pero no, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó en agosto? Agosto, vamos a calcular el de agosto. Usen mayo, junio y julio. Mayo, junio y julio. Sumen 13, sumen 13, 13 más 56 más 21, dividido por 3. 90. 90. 90. 30. Son mi, mi meta era, mi meta era, mi meta era 30 en agosto, ustedes creen, me enfadaba mi manager tanto ese mes. Me enfadaba ese hombre, a ver si te anda mirando el video, ¿verdad? Me enfadaba. ¿Cómo no le vas a pegar a 30? Estás, ¿qué andas pensando? No entendía mi manager el concepto de outliers. Y le trataba de explicar, no, que el sistema del banco dice que necesitas que llegarle a 30, porque eso es lo que el sistema dice. Dije, ¿sabes que su sistema no sirve para nada? Su sistema no sirve. ¿Sí miran la importancia de outliers? Porque mi promedio realístico es más o menos 12. Mi promedio realístico es más o menos 12. Pero esos bancos son vivos. Te sumaban los últimos tres meses para decirte, hey, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por un tiempo, durante ese tiempo, el manager era enfadoso. Porque no le podía explicar el concepto de este outlier me anda arruinando mis metas. Estatística es una manera de representar información. Eso es todo lo que es estatística. Una manera de representar información. Y en este caso, el mean es arruinado por el outlier. So, el outlier en mi caso eran los meses de junio, de junio. Yo ya sabía. Trabajé en el banco por como 10 años. Yo ya sabía. Y ahí viene este mes. Si voy a ganar bien, pues voy a vender 56, 50 cuentas de cheques. Pero ahí viene. Los tres meses que siguen, el manager va a estar, en mi caso, que por qué no estás vendiendo más, que el sistema dice esto. Bueno, no sabía o se hace parte de los dos. ¿Verdad? Entonces, esos bancos son vivos. Hacen sus calculaciones a su manera. Porque si ellos hubieran hecho un promedio de mis últimos 10 años, usar todas las ventas, les aseguro que el promedio hubiera salido más cerca a 12. Porque la mayoría de esos meses es 11, 12, 13, 11, 12, 13. ¿Verdad? Bueno, esto también es la importancia de hacer un grupo grande. Cuando representamos datos, hacer un grupo grande. 10 moscas no son bastantes para representar la vida de las moscas. El promedio. Tienes que usar más o menos 10 mil a 20 mil moscas. ¿Verdad? Promedios. Ese es promedios. Ahora vamos a aprender mean. Porque, I'm sorry, median. Mean, mean es el promedio. Medium es otra manera de representar el medio. Ahora vamos a ver cómo trabaja median. Ok. Voy a borrar esto. Y dejar esta tabla de información. Ok, so, median. Es el número de en medio de un grupo. de datos. El número de en medio de un grupo de datos. Para encontrar el medio. Para encontrar el medio de un medio de un medio de moda. Tienes que poner tus datos en orden de un WOODRUFF. El orden de valor de más pequeños a más grandes. El median va a ser el número que cae, cae sea, sea ahí, cae en medio, que cae con e, en vez de i, e. Que cae en medio. Si tienes un grupo de datos de cantidad. Even. 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 Es como cuando en inglés decíamos even numbers son dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Odd numbers son tres, cinco. ¿Son pares entonces? Los tres, el uno, tres, cinco son impares. Ok. Si tienes una cantidad, si tienes un grupo de datos de cantidad pares. El número de en medio lo tienes que calcular. Lo tienes que calcular usando el mean de los números centrales. Entonces, vamos a ver qué quiere decir eso. Voy a poner las moscas para atrás aquí arriba. Usando la que tenía treinta. A. El número de en medio lo tienes que calcular. En medio lo nuestro. Pues, si tienes un grupo de datos. Un poco. Fecha. Pero en vez de poner las diez moscas nomás voy a poner nueve para enseñar la diferencia de ejemplos que te enseña ahí. De todos modos si hago el promedio de estas moscas me van a salir todo incorrecto porque mi promedio, yo ya sé que una mosca debe de vivir siete días, yo ya sé, y si saco el promedio de esto va a salir incorrecto porque el outlier está ahí, ese outlier me va a arruinar mi información, creo que me la puchó casi a diez días, que las moscas vivían más o menos casi diez días. Pero si hago el median de estas moscas, lo primero que tengo que hacer es poner los números en orden. Empezando con el más pequeño, tengo moscas siete, cinco, seis, tengo siete y tengo otro siete, después tengo ocho, ocho, nueve, diez, treinta. Y para asegurar, tengo que asegurar que hay nueve números aquí arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ok, ahí está, los tengo todas las moscas ahí arriba. Ahora, el número que está en medio sería el que tiene cuatro en cada lado, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, el centro está ahí. ¿Ese sería el promedio? No. ¿El chufo? No, se llama el promedio. Medio. Se llama el medio. El promedio es un aproximado.